Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. Tiene una bomba inestinada y te dio unos pedazos de esos de maña que tenía arriba. ¡Gracias!